Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más. Hoy comienzo con una pequeña frase reflexiva que tiene que ver en vivir en el presente, disfrutar cada momento. Y nos dice que hay que concentrarnos en el viaje y no en el destino, ya que la alegría no se encuentra al final de una actividad, sino en el camino. Hoy está con nosotros la psicóloga María Lede de la Luz Pérez con el tema crisis existencial, cómo identificarla y cómo superarla. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Gracias por la invitación. El día de hoy yo platicaré con ustedes un poco sobre lo que son las crisis existenciales. Primero me gustaría separar esas dos palabras, crisis y existenciales. La palabra crisis se refiere a aquellos sucesos o situaciones que suceden en una vida de manera inesperada, incontrolada, que no lo avisa y sin embargo desestabiliza a la persona, haciendo que la persona no sienta que tiene los recursos suficientes para afrontar dicha situación. Y esto puede provocar una amenaza en la calidad de vida de esta persona. Eso en cuanto a la palabra crisis. Cabe aclarar que también desde otras culturas y otras definiciones, por ejemplo para los chinos, la palabra crisis quiere decir oportunidad. Volviendo a la otra palabra, hablamos ya de la palabra crisis, ahora la palabra existencial. La palabra existencial tiene que ver con nuestro estar en este planeta, en este mundo. ¿Cómo es para nosotros el tener un sentido en la vida? ¿Qué significa estar aquí? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Cómo lo voy llenando? ¿Cómo voy llevando ese sentido que me da el levantarme cada día y hacer lo que creo que me toca hacer? Entonces cuando hablamos de una crisis existencial, pues estamos hablando de una crisis de nuestro propio existir. Es una crisis profunda que puede suceder en cualquier etapa de la vida. Diría yo que sucede comúnmente en la adolescencia, en la adultez, en la adultez mayor. Y estas crisis nos hacen cuestionarnos mucho de nuestro existir. A veces se experimenta un vacío que no nos permite ubicarnos nuevamente. Es como si nuestro sistema o nuestro esquema mental se nos moviera completamente. Nuestro sistema de valores, dudamos de él, no sabemos si lo que estamos haciendo realmente es lo que queremos hacer. Empezamos a dudar de nuestro existir y de lo que realmente significa para nosotros estar en esta vida. Pues entonces, así como esas emociones que sentimos, ese vacío, pues es una pausa y una invitación a que la persona actúe de una manera diferente. Esa crisis, cuando no se puede resolver de manera adecuada porque la persona se enrolla en un círculo vicioso con pensamientos que no le ayudan a superarla, la persona puede caer en trastornos psicológicos fuertes desde una depresión hasta un suicidio. Por eso es muy importante que la persona se dé cuenta que está viviendo una crisis y al mismo tiempo que se da cuenta que busque la manera de resolverla, que busque la manera de cómo resolver eso. Nos llegan a quitar el sueño en las crisis existenciales porque hasta que respondamos a esa pregunta de qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué es lo que necesito hacer para que mi vivir tenga un significado, es que entonces empezamos a buscar opciones. El acompañamiento psicológico podría ser una opción para llevar a cabo ese tránsito, esa etapa que puede ser difícil. ¿Por qué? Porque habrá personas, como les decía, que pueden vivirlo de una manera muy desagradable. Algo que se necesita para superar la crisis es valor y valentía y de alguna manera el reconocimiento de la propia valía y que esta crisis le puede ayudar a la persona a fortalecerse, a recuperarse, a darse cuenta de que puede, que es una oportunidad en la vida para hacer cambios, cambios de relaciones, cambios de formas de ser, cambios en su forma de comportarse, en expectativas, incluso cambios laborales. Entonces es una oportunidad para la persona que se autoinvente, se autorrenueve y que busque a través de esta crisis fortalecerse, fortalecer sus recursos y que esta crisis, que aunque puede ser desagradable en el momento que se siente y que se vive, pues que también se viva de tal manera que la persona lo supere y así como lo supera, pues se va a renovar, ¿no? Se va a renovar. Entonces, pues la invitación es a, pues que nos demos cuenta cuando vivamos esas crisis, las reconozcamos y les saquemos provecho, ¿no? A veces cuando se nos mueve el piso es una oportunidad, aunque no se siente agradable, el vivirlas es una oportunidad para reacomodar cosas, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? Que reconozcan cuando están viviendo una crisis existencial y que busquen apoyo psicológico en caso de que sientan la necesidad de hacerlo, ya que el apoyo psicológico les va a ayudar a explorar, no les va a dar la solución ni les va a decir cuál es el sentido de su vida porque eso es una misión individual y cada persona lo va a encontrar por sí solo, pero el tener un acompañamiento les podrá ayudar a que ustedes se den cuenta de cuáles son sus valores, de qué es lo que quieren hacer ahora, ¿no? Es un acompañamiento nada más, una guía, pero realmente es responsabilidad de cada quien encontrarle ese sentido a la vida, que es lo que nos hace estar aquí y pues de alguna manera superar esta crisis de una manera favorable. Bueno, pues ya escuchamos a Lucy. Si alguno de ustedes se encuentra en esta situación, pues es muy importante pedir esta ayuda psicológica donde te van a ayudar a aclarar precisamente qué es lo que necesitas y cómo solucionarlo o cómo superarlo. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.